Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vídeo más de My Hero Ultra Impact Os pido perdón por no haber subido este fin de semana vídeos, por no haber subido nada He estado haciendo directos en Twitch, me he hecho un par de directos de 3-4 horas jugando las digicartas Que ya sabéis que los fines de semana, entre torneitos y tal, pues bueno, solemos jugar a las digicartas en Twitch Pero no he avisado por Twitter de por qué no estaba subiendo vídeos a Youtube, de por qué no estaba haciendo absolutamente nada Ayer, a pesar de que hice directo por la mañana, debería haber avisado que no iba a hacer directo por la tarde Pero en general, no estoy animado, es lo que hay, estoy en una etapa de mi vida muy difícil, ya lo sabéis La gente que sigue mis directos, que sigue mis publicaciones, etcétera, incluso los vídeos de Youtube Si se los veis todos sabréis qué es lo que estoy pasando, no estoy bien, es lo que hay Pero bueno, no me gusta desatender el canal de Youtube, lo sabéis de sobra No me gusta desatender qué es lo que hago en Internet, porque es algo que me encanta, es parte de mi vida y es muy importante para mí Pero bueno, simplemente pues eso, tenéis que saber que no estoy pasando por un buen momento Que llevo un estrés encima que no es ni medio normal Pero que vamos a intentar mantenernos fuertes, mantenernos ahí y constantes dentro de la poca constancia Que pueda llevar a tener según qué momentos, ¿no? Así que sin más, vamos a hablar de la actualización de My Hero Ultra Impact Jueguito del que ya sabéis que estoy muy contento Jueguito del que obviamente ya está faltando muchísimo apoyo por parte de la comunidad De la gente que estaba interesada en el juego las primeras semanas, etcétera Como siempre, ¿no? Esto lo he dicho muchas veces, o te llamas Grand Cross o Dokkan o la gente deja de jugarte en dos semanas Ya sea porque el juego pues hace cosas mal, que las hace Bueno, ayer, el viernes os subí un vídeo de las cosas que este juego tiene que son vergonzosas Porque es que son vergonzosas Y más allá de eso, el tema del contenido pues lo dije también en el propio vídeo Estoy muy contento, pero bueno, parece ser que para la gente no es suficiente, ¿no? Y lo entiendo, en cierto modo Al final, nuestro tiempo es muy limitado Y jugar a este tipo de juegos requiere mucho tiempo Y la gente pues bueno, prefiere jugar a otros juegos que a lo mejor se portan un poquito mejor con la comunidad Que los hay Pero bueno, iremos viendo cómo avanza esto Me he estado poniendo un contacto con la comunidad inglesa para ver si podemos hacer algo De momento solo me ha contestado uno de los creadores de contenido Y tampoco me ha dado la sensación de que vaya a dudar en exceso Mientras tanto, pues bueno, por lo que esté en mi mano voy a intentar hacer lo máximo posible para ayudar al jueguito Iremos viendo Así que nada más Vamos para allá Vamos al lío Hoy vamos a hacer, pues bueno, un recuento de las novedades que están por llegar Como estáis viendo por aquí, Let's Go Sport Festival Ya sabéis que os comenté en el vídeo de los leaks lo que iba a aparecer dentro de muy, muy, muy poquito Y es que mañana entra el nuevo evento Ya se ha terminado el evento de Tamaki A pesar de que creo que hoy está... O se vaya el banner No lo sé si se va hoy Realmente el banner no sé si se va hoy Se va el día... Se va el día 12 ¿Qué día es hoy? Se va el día 12 Oye, hoy es día 11 aún Oye, el evento va a estar dos días sin aparecer Me parece bastante feo, eh Me parece bastante, bastante feo Me ha parecido ver que estaba el día 14 Ah, no, el día 12, vale Pues no, pido perdón Al final mi dislexia vuelve a atacar He visto un 4 y he dicho día 14 Pero bueno, sin más Se acaba el evento de Tamaki Entra el evento de Momo Como siempre os recomendaré Si os interesa Momo Que debería interesaros Momo Ya tengo los análisis grabados Que los grabamos un día en directo Pues que tiréis Que tiréis los singles gratuitos diarios Es decir, por ejemplo Ya sabéis que a las 5 de la tarde En este caso la española No sé, en el resto del mundo Cuando tiras Puedes tirar un single gratuito En este caso hoy Os lo deberíais guardar No tiréis el single a Tamaki No tiréis el single al banner verde Esperaos Y tiráis mañana el single al banner de Momo Que es una locura ¿Vale? De verdad Es una completa locura de personaje Con lo cual Pues bueno Esperaos Que de verdad merece la pena A ver si tenéis suerte Y lo sacáis con el single gratuito Que este personaje De verdad Es una auténtica maravilla Aquí tenemos la información del evento En el cual han posteado Como siempre cositas interesantes Y es que siguen actualizando los eventos Siguen mejorándolos Como sabréis Parece ser que vamos a ir rotando Entre eventos de boss Y eventos de exchange event Es decir Eventos de estos de tienda En los cuales hay unas cuantas stage Y nos enfrentamos a unas cuantas stage Y el último día O cuando quedan 2 o 3 días de evento También nos desbloquean Una última stage Que por hacerla una única vez Pues nos dan unas recompensas también Especiales Tampoco una auténtica maravilla Pero unas recompensas Entre comillas especiales Han incrementado bastante Lo que son las recompensas De las daily events mission Como estáis viendo por aquí Vamos a poder conseguir En lugar de 10, 15 y 25 monedas Que era una completa vergüenza Diariamente Por hacer X cantidad de stage En este caso 10 Vamos a poder conseguir 100, 150 y 250 Que es básicamente Más en la primera misión De lo que conseguíamos antes En las 3 Así que perfecto Esto es muy bueno Vamos a poder farmear Mucho más fácil la tienda Cosa que se agradece Al final Este tipo de tiendas Es muy rentable de farmear Sobre todo los objetos Que están limitados Os recomiendo carecidamente Que lo hagáis Y por otro lado También por aquí Tendríamos nuevas event missions En las cuales Vamos a poder conseguir gemitas De nuevo Siguen incrementando La forma en la que Vamos a poder conseguir gemas Ya sea por el medio De los logins De fines de semana Que nos dan 150 O no sé cuánto O 130 No me acuerdo Dan poquitas Pero bueno Van dando cada vez más Luego por aquí Pues nuevas misiones Donde nos van a dar más gemitas Así que yo personalmente Bastante contento Un poquito la información Del evento Que va a durar Desde el día 12 Hasta el día 24 Como siempre Dos semanitas Vamos a poder comprar Conseguir Farmear Esta nueva memoria La cual está bien Tendréis también Un análisis de memoria Durante esta Durante esta semanita De las nuevas memorias Que van a aparecer Ya sea en el banner Ya sea en el evento Y obviamente aquí tendremos Los nuevos personajes A Momo y a Ollaruzu En este caso Vestida de De cheerleader Y también a Uraraka Dos personajes Que están bastante bien Sobre todo Momo Uraraka tiene sus cositas Pero ya lo veréis En el vídeo del análisis He de reconocer Que a lo mejor Es demasiado Demasiado Support Bueno Estos personajes Si los tenemos Tendremos un drop rate extra En lo que serían Los eventitos Para poder conseguir Más monedas Y al conseguir más monedas Farmear la tienda antes Y luego aparte de esto Pues lo mismo Con las memorias Así que Pues bueno Si las sacáis En cualquier contexto Ya sea la SR Ya sea la OR Pues obviamente Estamos de celebración Porque vamos a poder Farmear el evento Mucho más sencillo Y realmente No hay mucho más Que mencionar Durante esta semana Tendréis los análisis Tendréis la información Del evento Tendréis etc Pues bueno Lo veremos mañana Seguramente cuando Cuando entre Y lo estaremos También farmeando en directo Hoy no va a haber directo Porque viene Curve de Catalonia E iremos Mario y yo A cenar con él Así que pues bueno Hoy no va a haber directo Mañana espero que pueda haber Un poquito más Pero no os lo puedo asegurar Porque bueno Lo que os he dicho al principio Estoy en un momento Bastante complicado Y no estoy tan animado Como para estar haciendo directo Y al final No me gusta hacer directo Enfadado Porque últimamente Estoy enfadado Y es lo que hay No puedo No puedo controlar Mis emociones Aún no estoy ya A ese punto De yo que sé De modo llega ahí De olvidarme De todo lo que me pasa Y estar tranquilo Pues no No me sale No me sale Estoy muy muy agobiado Pero bueno Iremos viendo Así que nada Evento que tiene buena pinta Como siempre Conseguiremos margemitas Iremos aumentando Nuestra cuenta de cara Al aniversario Que aún queda bastante Pero bueno No deja de ser Necesario Que vayamos consiguiendo Las máximas posibles Y de momento Vamos a revisar La típica Pequeña revisión A lo que sería La data base A ver si han aumentado Lo que es la cantidad De personajes Subidos La última vez que lo miré El último personaje analizado Era este Todoroki verde Todoroki amarillo Oye Ya tenemos un nuevo personaje Analizado Vamos a ver si Todoroki azul también Perfecto Vale Pues lo van actualizando Gente Muy contento Contento de verdad Uy 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 Que seguimos bajando Que seguimos bajando Uy 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 La data base Ha sido totalmente actualizada Gran trabajo Por parte de Gran trabajo Por parte de la gente De la data base De verdad Estará todo Pues tiene Tiene toda la pinta De que sí Pues nada gente A partir de aquí Ya podemos trabajar Mucho mejor A partir de aquí Ya podemos trabajar Muchísimo mejor Parece ser que todo Está allá Parece ser que todo Está allá Y esto es muy bueno Nos va a permitir Poder hacer muchísimas Más cositas Pues nada gente La comunidad Al final hace cosas Bastante chulas En este caso Esto es precioso Y bueno Vamos a poder Trabajar mucho más Sobre esto Vamos a poder saber Sobre todo Que hacen todos Los personajes SR Que es lo realmente Importante Para esa tier disc Que tanto me estabais Pidiendo Así que nada más Muchas gracias Por ver el vídeo Esto me ha animado Parcialmente Es una tontería Pero bueno Me ha animado parcialmente E iremos viendo Si tenemos suerte Con los summons Tamaki se me resistió He sacado dos URs Del banner de Tamaki Los dos Han sido Toga azul En mi cuenta principal Una Y en mi cuenta secundaria Otra Eso que quiere decir Que tengo una toga azul En la cuenta de World Heroes Mission Que ya parece más Una cuenta de villanos Que una cuenta de World Heroes Mission Y tengo 80 estrellas más En la cuenta principal Que en general Pues bueno Siempre vienen bien Las estrellitas Así que nada más Espero que os haya gustado El videito Si ha sido así No olvidéis de darle Un pedazo de like De nuevo Lo siento De verdad Yo lo sé Me noto menos animado Y eso se tiene que ver En los vídeos Se tiene que ver En los directos Y tiene que dar Bastante más asco Verme desanimado Que verme animado Es lo que hay Pero no lo puedo evitar Al final Os lo he dicho muchas veces Comparto todo con vosotros Y si no estoy animado Se me nota Y me lo vais a notar Pero bueno Sin más Espero que eso No afecte tampoco A lo que es la calidad Y sobre todo La cantidad Del contenido Que también es importante Nada más Nos vemos en el próximo videito Gente Que descanséis Que vaya bien Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!